Y de tigre, viene, no sé lo tan sático de oro, y para mi gente de Omega Serio, la parrunda número 2. Y para la ocupación es el empeñador, el amigo Chica. Y para aquel peca Sardilla, y por peca Chor. ¡Argonquía! ¡Muy bien! Presa salvaje, con tu amor de mujer, revive en tu vida, pero ya no quiero ver. Yeah, presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. Presa salvaje, agua del manantial, el río sin cauce, ven dime dónde vas. Yeah, presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. ¡Pancho y Cristina Omega Serio! Soy el especial para todas las madres del Perú y del mundo. Y el especial para mi madre, la señora Marta de Tres, y la esposa, Blanca, somos el monía de Tres. Un razon o sin razon, entre dos que se hablan de amor, unos quieren y otros se ven a querer, ese es el guión. Amores queridos, la vida me los quitó, amores perdidos, que nadie me devolvió. Corazón, no sin razon, corazón, no sin razon, corazón, no sin razon. Decirte quiero decir amor no significa nada, No sin razon, no sin razon, no sin razon, no sin razon, no sin razon. Las palabras sinceras que tiene pano son las que nacen de la pan. Y de mi hermana, las palabras tan razon, me gusta siempre fuerza, una temeraza. Este es el guión de Tres. Este es el guión de Tres. Pero gracias, vengan de Tres. El guión de Tres. Es el guión de Tres. Y el guión de Tres. Aún el guión de Tres. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque por más parte de mí En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti, para ti, ay, para ti La huella de tu encanto ha hecho reírse, venida Y vuelve a reír tus ojos tristes, venida ¡Melina! 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 ¡Novena de Ponce! ¡Tayana Vanessa! ¡Ponce! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás Vamos a ver si no tú eres ¡Eh! La, la, irá La, la, irá La, la, irá Jamás, jamás Jamás, jamás La, la, irá La, la, irá La, la, irá Jamás, jamás Ya, la, irá Y la marrándola Esta es